¿Qué onda? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te quiero platicar de uno de mis temas favoritos, el área de un cuadrado. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. El cuadrado o cuadro es una figura con cuatro lados que miden lo mismo y cuatro ángulos internos que siempre van a medir 90 grados. Mira, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro lados y tenemos uno, dos, tres, cuatro ángulos de 90 grados. ¡Facilísimo, ¿verdad? El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se miden unidades cuadradas como centímetro cuadrado, metro cuadrado, etcétera. En otras palabras, el área es la cantidad de cuadros de cierta medida que caben dentro de una figura. La fórmula para calcular el área de un cuadrado es área es igual a lado por lado. Ahora sí, vamos a ver unos ejercicios. Mira, aquí tengo un cuadrado que mide 5 centímetros por lado. Ahora vamos a calcular su área. La fórmula para calcular el área es área es igual a lado por lado. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Área es igual a 5 centímetros de este lado por 5 centímetros de este lado. Área es igual y 5 por 5 nos da 25 y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Nuestra área es de 25 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que dentro de este cuadrado caben 25 cuadros de un centímetro por lado. Ahora vamos a utilizar nuestra calculadora Casio FX82CW para comprobar que nuestro resultado sea correcto. Así que ponemos 5 por 5 porque estamos multiplicando lado por lado y nos da como resultado el mismo. 25 centímetros cuadrados. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Aquí tengo un cuadrado de 10 metros por lado. Vamos a calcular su área. La fórmula para calcular el área es área es igual a lado por lado. Ahora vamos a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras voy a poner su valor. Área es igual a 10 metros de este lado por 10 metros de este lado. Área es igual y 10 por 10 nos da 100 y metro por metro nos da metro cuadrado. Esto quiere decir que dentro de este cuadrado caben 100 cuadros de un metro por lado. Ahora vamos a verificar que nuestro resultado sea correcto utilizando nuestra calculadora Casio FX82CW. Así que multiplicamos lado por lado que es 10 por 10 y nos da como resultado el mismo. 100 centímetros cuadrados. ¡Facilísimo! ¿Verdad? Por cierto, recuerda que al comprar tu calculadora Casio incluye una licencia para que la utilices por 4 años en tu celular, así que si la olvidas o pierdes podrás utilizarla en cualquier dispositivo móvil. A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.